¡Suscríbete al canal! ¿Ya tiene mucho que no lo juego? Sí, nos faltan curas Demasiadas, creo que estuvimos gastando Muchas con los Con los alosaurios de la otra vez Entonces hay que tener cuidado Ya tenemos nuestras armaduras Para que no nos hagan tanto daño los golpes Y pues vamos a continuar Aquí creo que ya no hay nada No hay dinofiles, no hay Nada, parece que sí Parece que había una dinofile por aquí Pero no, no hay aquí nada Que yo recuerde porque revisé todos los cadáveres Una vez y no había nada Entonces vamos a continuar Vamos a continuar Y tenemos que tener aquí calma y paciencia Porque nos va a atacar un Triceratops Bueno, dos Triceratops Y este... Porque cree que matamos a su hijo Entonces hay que tener cuidado Y dispararle bien Nada más que esto es un poco complicado Porque el mando del control Sí como que está No está configurado como para mover un Un cursor así Entonces como que sí Sí se madrea mucho La jugabilidad Pero No es injugable No es injugable Creo que ya está el Triceratops a la mitad de la vida Porque ahorita tienen que aparecer dos No sé dónde está Ah, ¿quién está? Ah El otro me distrajo Me distrajo el otro Espera Espera perro No No, Papu No vas a poder contra mí El otro se va a perder Hasta eso tenemos que aprovechar Para matar a este En cuanto el otro salga de la hierba Tenemos que dispararle Porque Para que se haga para atrás Vamos a esperar a que venga el otro Porque este también se emociona Ah Ay Qué raro Ya lo había jugado Para hacer una prueba de video Y no No tuve problemas con los Triceratops Ahorita que estoy jugando de verdad Que de verdad sí le voy a echar ganas Yo creo que es porque hablo mucho Sí Muere Muere No, no, no Estoy a un carnazo de morir Parezco noob En serio Un amigo se va a burlar de mí Van a ver Saludos a mi amigo Saga Jorge Hernández ¿Por qué? Él me ha enseñado todos los trucos Que debo saber De Dino Crisis Aquí viene este güey No tarda, no tarda en salir Muere Papu No Me distraje Vamos a jugarlo otra vez Bueno Ya continuando con esta cosa ¿Cómo es posible que me hayan matado? No, no, no es posible No se puede jugar así Qué mal pedo Y no compré las curas No compré las curas Bueno ya las compraré Llegando a Edward City Vamos a torturar Este triceratops Me creí que lo voy a torturar No lo voy a dejar en paz Ahora cabrón Si te estoy disparando Ya no sienten los balazos Si le pudiera pegar en los pies Le pegaría en los pies Para que ya no me estuviera persiguiendo Parece que se ha ido por el momento No Aquí están todavía Creo que debemos entrar mi ataque En el verde Si es verde, ¿verdad? Y cuando el rojo Venga a atacar Castroso No tarde en salir el rojo El rojo Nada más va a contraatacar Es lo que veo Ya no me acordaba de eso El verde es el peligroso El verde es el peligroso Recuerden Pero el rojo también Hay que tenerle Cuidado Pero no hay que molestarlo Tengo que acabar con ese verde Porque me estoy distrayendo mucho del rojo Ya, ya acabé con el verde Ahora falta el rojo Que se fue para acá Y ahí va Creo que no lo veo Listo Lo acabé Uff Uff Que terrible Tengo que repetir esto dos veces Y estos tontos Parece que no ven por donde conducen Porque van y se caen En un campo de velociraptores Están como calamardo ¿Vieron? El de ese El jeep ¡Pum! Cae y explota Bueno, que el jeep está bien justificado Porque tiene gasolina Y calamardo no Bien Este es terrible Creo que con el arma de choques Nos salvamos ahí ¡Oh, genial! Nos va a rescatar este wey ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo Bueno, ¿cómo se llame? Adelantemos esta escena Porque nos vamos a ir A los alojamientos Y aquí tenemos que Buscar una dinofile Aquí debe de estar Sí o sí Bueno, pudimos pasar Los triceratops Afortunadamente Vamos a buscar Porque por aquí hay dinofiles Y Y acuérdense que tenemos que tenerlas todas Para que en la segunda vuelta Que juguemos a este juego Nos den armas infinitas Y los dinosaurios Nos la pellizquen Mira, aquí estaba El archivo de dinosaurio Obiraptor Perfecto Eso es lo que andaba buscando Bueno, aquí parece que no hay nada Eh, no Nada por aquí Nada por allá Hay que revisar todos los cadáveres Acuérdense Se leen buenas condiciones Ok Bueno, perfecto Subimos a Robston Stores Creo que aquí tenemos que buscar una llave Me parece que sí Ah, pero aquí es este También Descanso Vamos a comprar algunas curas Porque De verdad que nos hacen falta Hermostáticos No, porque Ya con esta armadura No nos desangramos Entonces Este Ah, por cierto Le mando un saludo A mi amigo Goku GT 210 GT Si, creo que es así Este Espero que estés muy bien Espero que sigas viendo el canal Y espero que hayan disfrutado El video de Battlecats ayer Que Bueno, pues no me salen bien Todavía los montajes de Battlecats De ponerle la música así Pero pues ahí va Ahí va mejorando Yo creo que Conforme el tiempo vaya pasando Seré mejor Y es que he regresado a A A este ¿Cómo se llama? Editar con el Sony Vegas Porque bueno Resulta que El El conversor que tenía en el celular Que se supone que me iba a ayudar más No me No me está funcionando Como debe Pues Aquí hay muchos velociraptores tirados Nada Parece que no hay nada acá Bueno Saliendo ya saben Vamos a tener el clásico Lleno de dinosaurios Pero pues no vamos a batallar con estos Porque Estos güeyes se ponen pendejos Y aquí están Los que más me gustan Los oviraptores Que por cierto No se mueren Oye Pues si ya les di Que más quieren Que más quieren Pinches Oviraptores Aquí está bueno para matarlos Porque Parece que no hay nada Por aquí Voy a matar unos cuantos oviraptores Para Generar algo de dinero Porque de verdad Se me está quedando sin dinero Y necesito ese antitanque Oye Mínimo Mínimo La Este ¿Cómo se dice? La otra ¿Cómo se llama? La mini bazooka Nada No Bueno Pues vámonos De aquí Ya me quitó el combo Gracias Tratando de oír No puedo Bueno Bueno Tenemos que usar la llave Aquí No es con ese Objeto Llave de los alojamientos Ok Aquí no sé Qué tengo que hacer No sé qué hay aquí La verdad Voy a Voy a checar Ah Cierto Es el Tenemos que huir El Tinosaurio Y qué vamos a hacer Meternos a un tanque Como a todos Unos campeones Esto va a ser cabrón Corre Corre No veo Ni para dónde estoy disparando Creo que lo mejor Aquí va a ser huir Porque El Tinosaurio Nos va a matar Adiós 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 Por favor Podrías apresurarte Sería más fácil Si te dejaras No puede ser No estoy hablando Chicos disculpen Pero es que sí Me entretengo mucho Con este Tinosaurio Estúpido Que no me deja pasar Y creo que voy a tener Que repetirlo No Déjame No seas hijo de puta Casi estoy a salvo Casi estoy a salvo Lo dejé muy atrás Rápido 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 Sí Lo logré Qué cagado soy Eso estuvo vibrante Eso estuvo vibrante Muy vibrante La verdad No me acordaba De eso Que seguía Qué Terrible Y por aquí También hay otra Dinophile Me parece No 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 Parece que aquí hay algo tirado Qué será Ah la máscara de gas Sí es cierto Sí para poder bajar En el área de Edward City Sí Ya me acordé Y bueno chicos Creo que hasta aquí Le vamos a dejar En este Gameplay de Dino Crisis Parte 2 Espero que se hayan divertido En la siguiente Ocasión Jugaremos La zona venenosa En donde nos Encontraremos Una gran Y gran sorpresa Que es el Giganotosaurus Espero que se hayan divertido Chicos Nos vemos en un próximo Gameplay Los saluda el señor Dinosaurio Espero que estén muy bien Les mando un fuerte abrazo Gracias por ver Los videos del canal Me gustaría que comentaran Los videos Y además Les agradezco Su paciencia Porque no he estado En estos últimos días Muy ocupado La escuela Me tiene hasta acá Se supone que ya había terminado Y la tesis Y todo esto Me tiene hasta acá Hasta el cuello Pero bueno Recuerden que Pueden apoyarme Viendo los videos Viendo uno que otro Anuncio del canal Que se va a poner Ahí entre los videos Para poder comprarme Una computadora nueva Para grabarles Gameplays más actuales Porque con la computadora Que tengo De verdad que estoy Bien pelado Y solo puedo grabar Estos juegos Espero que estén divertidos Nos vemos en la próxima Chicos La próxima semana Con Dino Crisis Y en esta semana Más videos De otras cosas A lo mejor Hacemos un directo Y bueno Que se diviertan Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!